Hola, estamos bienvenidos al micro de cocina del programa Pantalla Libre. Bueno, hoy más o menos les quiero contar, queremos hablar más o menos de los tipos de alimentaciones más comunes y el tipo de cultura en general relacionado con la comida. Y en este caso vamos a hablar hoy día de las diferencias entre comida vegetariana, comida vegana, natural y los alimentos orgánicos. Bueno, yo traje acá para mostrarles más o menos. Existen básicamente una diferencia entre los vegetarianos, hay niveles vegetarianos. Ya se sabe que es cultural este cambio, este pensamiento con respecto a muchas cuestiones que atañen a que uno decida ser vegetariano. Y dentro de eso hay niveles. Es decir, está el vegetariano estricto, que solo come vegetales, que hoy en día ya se lo conoce como vegano. Pero después dentro de eso también tenemos el vegetariano, que incluye todo lo que no tenga carne, directamente carne. Después tenemos el lacto vegetariano, que incluye los quesos, las leches y cremas de leche dentro de su dieta. Y el lacto ovo vegetariano, que incluye no solo las leches y los quesos y todo, sino también los huevos. Bueno, eso sería básicamente la diferencia entre vegetarianos. Ahora aparece una nueva clasificación, que no es nueva, simplemente que es lo que se fue definiendo culturalmente justamente, que es el vegano. Bueno, la diferencia entre el vegetariano, los vegetarianos comúnmente, como ven acá, tenemos las semillas. Han incluido más el vegetariano estricto, ya tenemos el sésamo integral, las chías, arándano, amaranto. Son semillas sumamente importantes y necesarias. Son lo que más cubriría a la alimentación reemplazada por la carne. La alimentación que no tenemos por ahí, no llegamos a completar las proteínas y las vitaminas que son propias de la carne. Las semillas son casi encargadas del 70% de eso. El otro 30% se podría decir que se cubre con las frutas secas, que son avellanas, nueces, el maní. Todas estas nos van haciendo que la dieta sea realmente equilibrada, que tenga todos los complementos que por ahí la carne no logra poner en el cuerpo. Porque sabemos que los hombres de por sí somos de comer toda clase de alimentos. Entonces, la ausencia de la carne, estas cosas nos van reemplazando, digamos, tanto semillas como las frutas secas. Por otro lado tenemos las harinas. El vegetariano en general, de todos los tipos, incluyendo el vegano, tienen la posibilidad o ya digamos, también van asumiendo conocimientos acerca de otros tipos de harina. Este, por ejemplo, es la harina de maíz, que nosotros, digamos, comúnmente la gente que come carne, los carnívoros en general, tiene incluido muchas cosas, pero por ahí la harina de maíz no está adentro más que de alguna zona. Esta es una harina de maíz jujeña en realidad. Esto se prepara allá, de todas maneras, en todas las zonas, desde México hasta el norte argentino, se utiliza la harina de maíz. Para muchas cosas, como arepas, sopas majadas y otras cosas. Bueno, el vegetariano por ahí desarrolla más esto. Esto también es un suplemento también de harina de maíz que se llama api, que también se lo utiliza en el norte y en otros países, pero tiene que ver con la alimentación, digamos, con la parte que no llega la carne a establecer dentro de nuestro cuerpo. Por otro lado, tenemos otra cuestión que tiene que ser la gente, tanto vegetarianas como veganas, van detrás del alimento orgánico. Y hay gente naturista también. La gente naturista es la gente que consume, básicamente, como vegetariano, con la diferencia de que consume carnes blancas. Entonces, el naturista utiliza la dieta, digamos, la alimentación en general como remedio. En este caso, la gente orgánica utiliza este tipo de productos. Este tipo de productos son del norte. Aún así, son preparaciones sumamente orgánicas. La gente que consume cosas orgánicas son la gente que no está con los agrotóxicos. O sea, a pesar de que todos estamos en contra de los agrotóxicos en general, la gente que consume cosas orgánicas se despide totalmente de eso. Estos alimentos son producidos secos al sol y al frío. Esto se llama tishtinchas de haba, de papa y de choclo. Esto también es una preparación similar, pero con el maní. Y esto también es un maní que todos secos, nada artificial, todos secos al sol y al frío. Ustedes van a ver que cuando van a algunos lugares del norte argentino, encuentran con estas cosas secadas. Por otro lado, sería como que el orgánico, el naturista, el vegetariano y el vegano prácticamente poseen en general este tipo de alimentación producto de una conciencia cultural. Así que básicamente todos están bien entrelazados y terminan siendo bastante coherentes, por decirlo de alguna forma, con respecto a la alimentación. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo micro.